Hola, soy la Dra. Daisy Dart, pediatra especialista de enfermedades infecciosas de Kaiser Permanente. En estos momentos se cierra de escuelas y otras interrupciones en la vida cotidiana. Muchos de ustedes que son padres de familia y cuidadores se estarán preguntando cómo hablar con los niños sobre el COVID-19, de manera reconfortante y de qué hacer para mantenerlos saludables a ellos y a los demás. Asegúrese de que sepan que pueden desempeñar un papel útil para proteger a sí mismos y a su familia y a la comunidad. Al hacer cosas como lavarse las manos, estornudar o torcer en el antebrazo y aislarse de los demás cuando están enfermos, pueden ayudar a todos a mantenerse saludables. Es mejor transmitirles esta información en conversaciones breves y dedicarles tiempo todos los días para hablarles y saber qué cosas han escuchado y si tienen alguna pregunta. Esto le permitirá corregir cualquier información errónea que hayan oído, responder a sus preguntas y darles tranquilidad. seconda